Hola mis tricolores, les doy la bienvenida a tu canal Gol México. Con nosotros no te perderás de nada de todo el fútbol tricolor, lo encuentras aquí. Honduras se salva del abismo al igualar 1-1 ante Qatar por la fecha 2 de la Copa Oro, la H sufrió hasta el último segundo, pero logró empatar el partido ante la selección qatarí con un tanto de Albert Tellis y todavía sueña con clasificar a los cuartos de final de la Copa Oro. Y todo esto gracias a México, gracias a Triunfo de México, Honduras sigue con vida. Recordemos que Jerry Bengtson, jugador y capitán de Honduras, rogaba por el Triunfo de México. Se saca un empate importante ante Qatar que nos deja ahí con posibilidades de clasificar. ¿Qué valoraciones le sacas al juego? Sí, un empate muy bueno para nosotros. Vamos a esperar qué es lo que pasa en ese partido contra México para buscar el último partido. Al final las suplicas de Jerry Bengtson fueron escuchadas y México ganó por un abultado marcador a OIT y lo sigue manteniendo con vida. Dejando vivo, ojalá que México pueda ganar hoy este partido para que nosotros en el último partido podamos ir a buscar los tres puntos y poder pasar a la siguiente. Bueno mi gente, hasta aquí la nota del día. No olvides que todo el fútbol tricolor lo encuentras aquí. Suscríbete, activa la campanita.